Que sigan los éxitos con los informosos del barrio allá en Nueva York En Guerrero, el famoso güero, siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Nueva York Nueva York Para que la baile y la pose, el infoposo Díaz, en Brooklyn, Nueva York Nueva York Y una vez más En Street, Luis, Missouri, el famoso Chupón Y todos los famosos del barrio allá en Nueva York Y que retumbe ese tambor Paco Chique Y el rey de reyes, el famoso Smiley Y el Chido Junior, siempre con quien En la Unión Americana Música Música Música